¿Cómo se cumple el proyecto? Que lo llevamos en la mayor parte muy dentro. Y después de todo un camino, de todo un proceso, llegar aquí, para mí es lo que da sentido realmente a muchos días de encierro, de pensamiento, de estudio. Yo, finalmente, una tesis doctoral. Yo, cuando hablo sobre todo con alumnos de la universidad, yo les digo la importancia de pisar la calle. Yo soy educadora social y soy periodista, pero vengo de la calle, quiero decir. No estoy en la academia desde el principio, he pisado la calle, me gusta pisar la calle y que al final una investigación que realizo toque la calle, no se quede en una estantería, para mí realmente es lo que tiene sentido. Sí, bueno, después también los artículos, ta, 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 toda esta movida maravillosa de este sistema en el que estamos inmersos está muy bien, pero la calle, la gente es lo que interesa. Tengo que agradecer al Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña porque comentábamos lo cómodos que estamos, la posibilidad de hacer esto es, desde luego, toda una oportunidad al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, al Programa Compartín, a Julio, a Elena, a toda la gente que nos ha arropado, que nos ha impulsado y que ha hecho que sigamos apostando por esto y que estemos finalmente aquí. Yo voy a presentar efectivamente cómo sucedió todo el trabajo de esta tesis doctoral. No me gustaría que fuese una presentación técnica y al uso, sino compartir con vosotros una experiencia que yo creo que puede ser interesante y que es, al fin y al cabo, un trabajo inacabado. No, yo lo pienso así, es decir, no cierra nada, sino que es abierto, es solo el comienzo de algo, de algo en lo que empecé a arañar, a buscar con mucha dificultad, porque las puertas están cerradas y no es fácil acceder, como bien sabemos, en este mundo a la información. Y, por tanto, es un trabajo que está abierto, que está en proceso y que necesita de ser completado constantemente y que así lo siento yo. Y por eso me siento, además, que estoy siempre en pleno proceso de formación, de aprendizaje y que me queda mucho, mucho todavía por aprender. Y, efectivamente, como decía Julio aquí, lo importante para mí, también en mi trabajo de tesis doctoral y en el trabajo que realizo, es la voz de los presos y también de los educadores. Por eso en la tesis aparecen ambas voces de ambos colectivos, además de manera muy explícita, porque quería que fuese así, porque realmente los protagonistas del trabajo sois vosotros y son ellos. Y gracias a eso se pudo realizar. Bueno, yo empiezo con unas palabras de Serifa, que fue, digo fue porque ya no lo es, locutora del programa y que habla de la importancia que tiene este tipo de proyectos. Que puede parecer casi una obviedad, pero no lo es, porque efectivamente lo lleva muy adentro, como pude comprobar. Queremos que los oyentes sepan que hay personas preparadas para la libertad y que somos parte de la sociedad, aunque estamos fuera de ellas. Y que no se trata solo de una cuestión de autoestima. Hablábamos, a mí me cuesta mucho trabajo convencer, sobre todo, de que este tipo de proyectos no tienen como objetivo entretener. En muchos casos me he encontrado, cuando he ido visitando a prisiones, sobre todo, que este tipo de proyectos, por parte de compañeros y por parte de la propia institución, casi que se entiende como proyectos para entretener, que no va más allá. Y sí que mi intención era, después de siete años, vivir eso, es decir, pisar la calle, intervenir, poder mostrar que no es así, o sea, que no se trata de entretener, que hay mucho más allá, como vamos a poder comprobar. Bueno, las motivaciones que me llevaron a realizar este trabajo de investigación fueron, como bien ha comentado Elena, la experiencia de siete años de intervención dentro del Centro Penitenciario de Huelva. Yo no soy funcionaria, yo no pertenezco al mundo de prisiones, yo vengo de la universidad y vengo de trabajar previamente en medios de comunicación y como educadora social y, por tanto, yo colaboraba como coordinadora de una radio universitaria con el Centro Penitenciario de Huelva. Desde que empezamos en 2007 vi que sería interesante poder hacer algo así y así lo hicimos. Y esa experiencia y viendo el resultado, que como bien compartía con mi compañero José, al final a nosotros no nos preocupa el producto tanto, es decir, hacer un buen programa de radio, súper profesional, con un montón de recursos, sino todo ese camino, ese proceso, ese tiempo, qué vamos haciendo mientras, no sé, desde resolver conflictos, desde trabajar otros valores, como vamos a ver después también en la mesa redonda donde vamos a hablar de la radio. No nos interesa tanto el programa de radio como el proceso, el camino, el acompañamiento, todo lo que se hace ahí. Y yo, en esos siete años que venía de la radio, decía, es que esto tiene que saberse, aquí hay mucho más, aquí hay que seguir porque esto se tiene que visibilizar de alguna manera, se tiene que decir que esto no es simplemente un taller, simplemente, perdón, un taller de entretenimiento, sino que es mucho más, ¿no? Y, bueno, pues yo estaba con mi movida académica, haciendo un máster, ta, 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 y, bueno, hice un primer trabajo de investigación con el programa de Radio de Huelva, donde hablaba un poco de las expectativas y de la mirada que los presos tienen de la sociedad y que lo hacían a través de su discurso en la radio, cómo ellos ven desde dentro las dinámicas sociales. Me interesaba mucho su visión desde dentro sobre las dinámicas sociales. Normalmente vemos estudios de cómo desde fuera vemos a los de dentro, ¿no? Bueno, su día a día, su forma de actuar y tal, ¿no? Y me interesaba cómo ellos nos ven, ¿no? Y, además, cómo utilizan eso en su discurso radiofónico. Y ahí empecé a trabajar y entonces empecé a rascar y empecé a comprobar cómo había otra gente loca, como nosotros los que estábamos allí, que también hacían algo parecido. Y empezó a tomar forma mi idea y yo dije, pero nosotros estamos aquí en Huelva, en este rincón, y cómo no tenemos contacto con José del Dueso, o cómo no tenemos contacto con la gente de Cataluña, o cómo no tenemos contacto con los compañeros de Granada. O sea, es imposible, ¿no? Se están haciendo cosas muy parecidas y, sin embargo, estamos como en pequeñas islas, ¿no? Y, además, aislados. Y, bueno, empecé a trabajar en un proyecto de investigación, IMAXDEMASI, nacional, que evalúa el nivel de competencia mediática de la ciudadanía, desde la escuela hasta la universidad, personas mayores. Y yo, bueno, pues expuse dentro del equipo de investigación, donde hay investigadores de muchas universidades españolas, la posibilidad de poder hacer un estudio, igual que se hacía de la ciudadanía en todos esos rangos que he comentado, en prisiones. Entonces, ah, pero Paloma, eso es algo muy específico, tú como siempre, tal, con tu… ¿no? Porque ahí, bueno, hay gente, sobre todo, de educación y también de comunicación, pero más vinculada a estudios, pues, no sé, en la escuela, en… como más reglados, ¿no? Y yo, no, pero hay que hacerlo, porque tal, porque mira, se está haciendo… Bien. Bueno, y al final, bueno, pues, me dijeron, vale, venga, pues, tú te encargas de esa parte y tal. Quiero decir con esto que la tesis tiene una parte dedicada a evaluar el nivel de competencia mediática y la alfabetización mediática de educadores y de personas presas. Y, por otro lado, me interesaba saber si esto que estábamos haciendo, los distintos proyectos, si el trabajo con medios de comunicación o tecnologías o TICs, realmente tenía una repercusión positiva en ellos. Y eso fue lo que hice. Ese trabajo de evaluar las competencias mediáticas, que nosotros defendemos que hoy en día somos ciudadanos mediáticos, sobre todo, porque, bueno, pues, porque, en fin, lo podría decir, pero creo que es una obviedad. Es decir, hoy en día la mayor parte estamos absolutamente conectados. Sin embargo, adolecemos de una verdadera alfabetización digital, alfabetización mediática que se requiere en la ciudadanía en general para poder tener una mayor conciencia crítica, para poder tener una mayor autonomía y poder utilizar esas herramientas en beneficio de una mejor ciudadanía, una ciudadanía más democrática, si se quiere y tal. Y, entonces, bueno, nosotros nos basamos en que para que una persona sea verdaderamente competente dentro del mundo mediático, que dentro de lo mediático se incorporan las TIC, las tecnologías, los medios convencionales y también las tecnologías, bueno, pues, se trabajan como seis dimensiones, ¿no? Primero, conocer si somos capaces de conocer el lenguaje audiovisual, el lenguaje digital, si sabemos lo que pasa detrás de los medios de comunicación para configurar un determinado mensaje. También si somos competentes a la hora de producir mensajes, porque, bueno, todos sabemos que hoy en día no solo somos receptores de mensajes, sino que estamos produciendo constantemente mensajes, ¿no? Esa palabra que quizás ha tornado de consumidor a prosumidor, ¿no? Que se llama ahora, ¿no? Productor y consumidor a la vez, ¿no? También desde el punto de vista de la recepción, de la interacción, también desde la estética, saber cuando nos lanzan un mensaje, si lleva incorporado algunos ingredientes estéticos para que nos llegue mejor. En fin, son seis dimensiones de la competencia mediática que también se evalúa en este trabajo. Por tanto, los objetivos de esta investigación fue, primero, elaborar un mapa que está inacabado, incompleto y que probablemente haya pequeñas experiencias que no conozcamos o que yo no conozca y que me puedan descubrir personas como vosotros o, no sé, si mañana entro en contacto con alguien. Porque a mí me sucedió que hasta que no llamaba o no iba al centro penitenciario o no realizaba una búsqueda, a veces por foros y por lugares un poco más recónditos, no sabía que se estaban haciendo proyectos allí, ¿no? Hay emisoras de radio o proyectos con medios de comunicación que no tienen visibilidad fuera de los propios muros de la cárcel. Entonces, es muy difícil poder acceder y poder dar cuenta de esos proyectos. Después voy a contar algunas anécdotas para poder acceder a la información que no me fue fácil. Entonces, yo quería elaborar un mapa de medios de comunicación realizados en las cárceles españolas, hechos por presos que o bien salen fuera o al menos están haciendo allí, ¿no? Luego, bueno, conocer el nivel de competencia mediática, como he dicho, y para mí lo más interesante era conocer la percepción que de los medios de comunicación y las tecnologías tienen las personas privadas de libertad y sus educadores. Y también conocer si es relevante y útil para ellos esos talleres y, bueno, y si aporta expectativas positivas, ¿no? No como futuros profesionales de la comunicación, evidentemente, no era ese el objetivo, sino si algo se remueve por dentro, si hay algo que aporte en positivo a sus expectativas como persona, ¿no? Y, bueno, pues este trabajo partió de una selección de prisiones para visitar, teniendo en cuenta los criterios de, bueno, pues que al final allí se desarrollasen algunos de los proyectos vinculados con medios de comunicación y que hubiese centros tanto de hombres como de mujeres y tal. Bueno, y llegó el paso de solicitar los permisos de acceso, ¿no? Fue muy curioso porque cuando tuve que solicitar los permisos, aquí no tuve ningún problema, tengo que decirlo, sí, y es cierto, ¿eh? No digo ninguna mentira. Pero sí que tuve problemas porque cuando, bueno, yo hice una selección un poco variada porque tampoco me interesaba centrarme demasiado y exclusivamente en radio porque yo veía que se hacía trabajo de alfabetización digital. Dios mío, esto se tiene que ver porque fuera de Cataluña no se hace y tal, ¿no? Y también revistas y ese tipo de cosas. Pues cuando mandé para pedir los permisos a la Dirección General y tal, me devolvieron una negativa porque decían que en esas cárceles no se estaba haciendo lo que yo decía. Y yo decía, ay, pues, ¿cómo puede ser, no? Si, en fin, entonces tenía que mandar un argumentario un poco de que sí, mire, hay un blog, hay un tal y hay un cual, ¿no? Eso me dificultó mucho poder realizar un censo, creo que bastante, un censo real de lo que se está haciendo en las presiones a nivel de España en este sentido. De hecho, yo creo que, por eso decía que es un mapa inacabado y que es un mapa incompleto porque hay muchas cosas que no se saben, no se saben ni siquiera, porque digo porque son proyectos que surgen de la voluntad del educador o de la educadora y punto, ¿no? Y se queda ahí, ¿no? Entonces es muy complicado. Por eso os animo a que, por favor, si cuando veamos el mapa conocéis alguna experiencia que no aparezca ahí, estaría muy agradecida si la compartís conmigo. Bien. Y bueno, después lo mejor fue hacer el contacto con los centros que había seleccionado. Fueron cinco porque yo tampoco quería hacer una tesis cuantitativa, es decir, mandar cuestionarios y que me contestasen con X, ¿no? Y tal, yo quería pisar la calle, sentarme, hablar, escuchar, ir con las grabadoras, ¿verdad? Aquí y tal, no sé qué. Entonces, bueno, tuve que seleccionar un poco para que hubiese una diversidad y eso fue lo mejor, ¿no? Hacer el contacto con los educadores, las educadoras, porque fue como, ah, ah, en algunos casos, pero bueno, ¿y cómo sabes que esto tal se está haciendo aquí? Y yo, ah, pero si yo sigo, ah, pero de verdad, pero no. Y fue como un revulsivo, ¿no? Un poco para mí y, bueno, y creo que fue como, como qué bien, ¿no? O sea, esto que estoy haciendo le interesa también a alguien, ¿no? En algunos casos hay un feedback de repente de lo que hago y que yo hago ahí aislado en mi prisión, ¿no? Y bueno, y diseñar las entrevistas, que forma parte de tal, como he dicho, elegí el formato de entrevista porque quería tocar, quería humanizar, quería que ahí, sobre todo, se escuchasen las voces y se quedase escrita las voces de los protagonistas más que mi propia voz. Por eso en la tesis aparecen esos extractos. Bueno, surgió un mapa donde aparecen las revistas que se hacen en prisiones, también proyectos de televisión y cine, que me encantó conocer un festival de cine súper potente y, además, que admiro muchísimo lo que están haciendo allí. Por ejemplo, en Daroca, ese festival de cine con la revista La Oca Loca, que no sé si conocéis, que es una revista que, además, acoge a muchos proyectos de centros penitenciarios de todos los lugares y que me ha dado rabia que no hayan podido estar aquí finalmente porque, por supuesto, fueron invitados. Ha sido muy complicado organizar estas jornadas. Hubiésemos querido que hubiese aquí más voces de gente que hace eso, pero ya sabemos la dificultad que existe en este tipo de entornos. De hecho, en este camino de las jornadas hemos visto caer algún proyecto y a la gente bastante afectada por ello. Y, bueno, quizás para la próxima podamos conseguir algún cambio y que venga otra gente. Proyectos de fotografía, que seguro que se hacen mucho más, pero este proyecto de fotografía, concretamente, tiene como mucha repercusión porque se hace no con la idea de sacar un producto, sino de ese proceso de mirada de los presos, cómo es la mirada, que también es muy importante. El trabajo con TIC y el trabajo con radio, que también es muy importante. Como decía Julio, tenemos aquí al compañero del Dueso, una de las emisoras, con más de 25 años, que a mí me parece un auténtico milagro, porque es muy complicado. En 25 años todos sabemos lo que puede pasar, los cambios que hay dentro de un centro penitenciario y que se mantenga un proyecto así es brutal. En fin, José nos va a hablar de hecho de eso y vamos a poder comprobarlo. Bueno, pues esto fue lo que aparece en mi tesis. Hablo del zapato roto, pero también hablo de un proyecto de la voz del maco que se realiza en Albolote, que empezó siendo una, y de hecho es una revista hecha por los presos con muchísima ilusión, con falta de recursos impresionante, desde no tener papel a no tener impresora y tener que llevarse el educador para poder imprimir muchas veces la revista, que a veces de manera intermitente se convierte en blog gracias a una ONG y a voluntarios de la universidad que van allí a hacer sus prácticas y lo que escriben los presos lo llevan a un blog, tienen Facebook, ¿sabéis lo que gusta? Que de repente haya un, eso, me gusta en un proyecto y que luego tú vayas allí y digas oye, que tenemos 25 me gusta en el Facebook de tal, ¿no? Bueno, lo digo porque puede ser interesante, ¿no? La voz del maco. Está muy bien porque además hablan los presos, pero no es un discurso taleguero, entendedme, o sea, no es un discurso lleno de… porque eso también incidíamos mucho tanto en el programa de radio como en la tesis. Ellos querían oír un poco del monotema, estos proyectos les ayudan a oír un poco del monotema que muchas veces sucede en el patio, ¿no? Que es el abogado, el juicio, el no sé cuánto, el no sé qué, el tatá, ese mantra constantemente que viven en el día a día y esto les ayuda a hacerlo. Y en la voz del maco se tratan temas muy interesantes. Algunos de ellos se hacen de reportero y tal y bueno, hubo un incendio, me contaban, hubo un incendio en el módulo y entonces yo fui y no me dejaban entrar, pero yo decía, tengo que contarlo porque es para la voz del maco y no sé cuánto. O sea, como una sensación como… y ahí siguen, ¿eh? Y muchos siguen ahí año tras año escribiendo en la voz del maco. De Radio Encadenados no voy a decir nada, nada más que podría decir a Lagos yo para mí fue una visita muy especial, primero por en sí, por la estructura de la propia cárcel que José también me supo explicar muy bien, ¿no? O sea, el dueso es una cárcel muy especial y muy, no sé, diferente. Yo vengo de una cárcel de Huelva, que es una cárcel modelo, tal, muy estructurada y cuando llegas al dueso es como impresionante, ¿no? Y me encantó. Me encantó porque la radio forma parte de un proyecto que es mucho más y del que yo no voy a hablar y gracias a eso mucho de lo que hay en la tesis también viene de ahí, ¿no? De esas ideas y de ese trabajo que se realiza allí. Onda Cerebral. Me hubiese encantado también que pudiesen estar aquí porque Onda Cerebral es uno de los proyectos que hace muy poco ha tenido también un impacto negativo y que veremos a ver si puede continuar. Onda Cerebral, por ejemplo, solo se puede escuchar por FM y en un radio muy cercano al centro penitenciario. Onda Cerebral es una radio hecha desde el Hospital Psiquiátrico del Centro Penitenciario de Sevilla. Está hecho por enfermos mentales, presos y es un proyecto alucinante. Es increíble. Yo fui allí, quería ir porque me parecía importante también, yo también he trabajado con radio y enfermos mentales y vamos a tener aquí a Radio Nicosia y lo vamos a comprobar y me parecía que ese contexto también tenía que estar visible en la tesis para que se supiera. Es una radio que hacen todos los días, además tiene una programación continuada, es una emisora de radio y ir allí fue toda una experiencia, ¿no? Y tener recogidas las palabras de ellos para mí fue muy importante y acudir allí también. Y bueno, ¿qué voy a decir de mi visita al Centro Penitenciario de Cuatro Camins? O sea, fue increíble. Mi visita aquí desde el trato con Julio, parece una contradicción, pero todas las puertas abiertas para poder trabajar y luego con las compañeras y con los presos allí, que nos divertimos mucho y me parecía que era importante, muy importante. O sea, todo el proyecto de alfabetización digital tenía que estar en la tesis, tenía que estar porque yo pienso que son proyectos que deben estar en prisiones, que es una absoluta incompatibilidad que hoy en día no se trabaje esta perspectiva dentro de las cárceles porque es una, como digo, es una contradicción pura con lo que vivimos fuera, ¿no? Y si al final lo que tratamos es de lograr una verdadera reinserción, obviar que hoy en día lo digital está en nuestra vida es complicado, ¿no? En fin, es una contradicción, como digo. Bien, la voy a pasar un poco más rápida. Tengo que decir que, bueno, el nivel de competencia mediática de los presos adolece, por supuesto, en muchos casos, ¿no? Pues sobre todo a la hora de dimensiones como la producción y también la recepción, ¿no? Pero, bueno, recojo aquí algunas ideas más destacadas porque sí que coinciden, no era una comparativa entre presos y educadores porque primero la muestra era mucho más pequeña en educadores, pero sí que me interesaba saber algunas ideas de lo que tenían sobre los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues vemos que en el caso de los presos la radio es el medio más utilizado para informarse y en el caso de los educadores, pues internet y las redes sociales, ¿no? Y en el caso de las tecnologías ambos piensan y reconocen la necesidad de alfabetizar a la ciudadanía. Unos utilizan o han utilizado la tecnología exclusivamente como uso lúdico y los otros para informarse, ¿no? Con lo cual eso también, y como uso profesional, eso también es importante para poder trabajar esas tecnologías con esa perspectiva de utilidad también, no solo desde el punto de vista del entretenimiento. Bueno, en el caso de la producción, fijaos que me llamaba la atención porque eso pasa, ¿eh? No solo en prisión, sino también fuera. Gente que cuando le preguntas si sabe la diferencia entre un medio de comunicación público y un medio de comunicación privado, te dicen sí, o sea, Telecinco es público y Canal Plus es privado, ¿no? Y tal, ¿no? Es importante, digo, que no es que pase, que me ha pasado dentro de la cárcel, pero también fuera, ¿no? Eso denota una falta de alfabetización por parte de la ciudadanía que es muy importante, ya sabemos lo importante que es, fijaos los tiempos que corren, si es importante conocer de dónde provienen los mensajes y por qué se lanzan esos mensajes desde esos lugares, ¿no? Imaginaos cuando no sabemos ni siquiera la diferencia entre un medio público y un medio privado, más allá que si es de pago o no, ¿no? Bien, al final se desconfía de todo tipo de medios de comunicación, no se conocen medidas de protección de audiencia y, bueno, pues Internet sigue siendo visto como un peligro, sobre todo a la hora de atentar contra la intimidad de las personas, ¿no? Y, bueno, sí que existe un poco de idea de que en el caso de las tecnologías sí pueden ayudar a construir una ciudadanía más democrática, sin embargo, los educadores ahí piensan que no, quizás porque tienen esa información de manera más accesible, ¿no? También en muchos casos, ¿no? Hablábamos un poco de si es importante una dieta mediática, si por qué creemos que hay determinados programas que tienen mayor éxito de audiencia y, bueno, vemos que en muchos casos es muy común, ¿no? Si son capaces de contrastar, en el caso de los presos, pues muchos me decían que no, otros me decían que sí, pero que al fin y al cabo veían similitud en los mensajes y que casi que hay un pensamiento único, ¿no?, a la hora de transmitir mensajes y que en el caso de los educadores, pues si tienen el acceso a Internet, pues tienen más capacidad de contrastar. Y sí que todos coincidían en que efectivamente la estética era muy importante para poder hacer llegar un mensaje y que la televisión era el medio que estéticamente, también el cine, estéticamente, el que mayores posibilidades estéticas da. Bueno, y ahora en cuanto a la realización de proyectos en prisiones, bueno, pues vemos como los presos le preguntábamos por Internet, por radio, por revista, por fotografía, por cine, en fin, por todo tipo de medios y la mayoría coincidía en que la radio, sin duda, era el medio estrella, sobre todo porque les permitía hablar desde la preservación también de su propia intimidad, aunque algunos decían, no, no, la tele, o sea, ellos súper dispuestos, pero la radio es el medio estrella, sin duda. ¿Y por qué no Internet? ¿Qué podría ser? Porque la mayoría de los casos, excepto aquí, no tienen acceso a Internet y ellos lo ven como algo absolutamente imposible de conseguir, ¿no? O sea, lo descartan casi, ¿no? Entonces, bueno, la radio lo ven como medio, sin embargo, los educadores vemos como Internet en todos sitios. No, no, necesitamos Internet. Estoy harto de salirme con mi PEN en mi casa, tener que trabajar, subir tal, o sea, es súper complicado y además se requiere de la voluntad, finalmente, de los educadores y educadoras para que se pueda realizar, ¿no? Internet es fundamental, por tanto, para los educadores en prisiones. En cuanto a la importancia de estos proyectos, bueno, he hecho algunos extractos, no sé si se ve muy bien, pero quiero que, si queréis, pues tengáis también la opción de poder, he hecho algunos destacados de las entrevistas. La importancia de estos proyectos para los presos, bueno, entusiasmo en todos los casos, ¿no? Entusiasmo con la actividad. Si algunos han cambiado de centro penitenciario, han contaminado, por así decirlo, ya donde van la idea y la posibilidad de poder realizar algo parecido. Es decir, cuentan su experiencia y por qué no lo podemos hacer y son casi como semillas. Es un poco fuerte, pero es verdad, ¿no? O sea, si realizan cambios, allí donde van, hablan de esos proyectos y lo hablan con verdadero entusiasmo, ¿no? Luego hay una cosa interesante. Aquellos proyectos que tienen posibilidad de salir fuera de los muros de la cárcel, para ellos es fundamental, no solo porque les escuchan y obtienen feedback a través de redes sociales. Imaginaos, por ejemplo, nosotros en Huelva tenemos Facebook y Twitter, que lo llevo yo, y entonces ponemos el programa y entonces recibimos los mensajes. Carmela, la educadora, los imprime, los lleva adentro, los leen, ellos saludan, tal, tal. Ese es un poco el proceso, como aquí, creo. Y, o sea, por eso decía yo, un me gusta. Es como, ¡ah, qué guay! Un me gusta, tal. O sea, es como una pasada. Lo digo para que deis a me gusta a todo lo que vayamos a contar aquí. Y, pues, sobre todo la familia. En muchos casos nos encontramos, me encontré con presos que eran extranjeros y que la única posibilidad de que sus madres, sus hijos, su familia, al menos les escuchase, era a través del programa. Entonces, se creaba una, en fin, recuerdo a César, ¿no?, que decía, es que mi madre me escucha y tal, ¿no? Y entonces yo, como que era muy importante que su madre se diese cuenta de que él estaba haciendo algo, en fin, tan fuerte como hacer un programa de radio y además para la universidad y tal, en fin. Entonces, bueno, luego para ellos era fundamental para romper los estereotipos contra los presos, la idea que se tiene de los presos y tal, ¿no? Y para los educadores también, ¿no? Importancia también para la sociedad, para abrir la sociedad a esta realidad. El carácter terapéutico, en el caso de los enfermos mentales, absolutamente alucinante, ¿no?, en la radio, ¿no? Gente que está en un hospital psiquiátrico de un centro penitenciario físicamente ya es potente, digo, en la propia estructura y tal, y llegar a ese rincón lleno de carteles, de color, de música, y vêrtelos allí con su música y dándolos buenos días por la mañana con energía y tal, no sé qué. Porque salen una vez a la semana a Radiópolis, que es un medio comunitario y eso para ellos es como súper potente también, ¿no? Y, bueno, y las quejas, quejas, muchas quejas, ¿eh? Que a mí yo quería que esto se reivindicase por no permitir formación en TIC. Los aportes personales, en muchos casos, hablaban de la evasión, eso que comentaba al principio, ¿no? O sea, salir del mantra constante del patio, de las relaciones muy talegueras, si se quiere. Luego, la parte de la formación, no en el sentido de aprender a hacer radio o aprender a, sí, por supuesto, utilizar el ordenador y tal, sino la formación en otro tipo de cuestiones, ¿no? En otro tipo de valores, en otro tipo de conocimiento. La amistad. La amistad fue una de las constantes que aparecían en el discurso de los presos. La amistad, ¿no? Y eso era un, en fin, fue algo maravilloso, ¿no? Porque de repente algunos destacaban como por fin se sentían dentro de un grupo, no para organizar algo, en fin, no sé cómo decirlo, bien, ¿me entendéis? Sino un proyecto en común que les aportaba algo positivo, que ellos descubrían que tenían algo diferente, que no conocían, ¿no?, de ellos mismos. Que sabían discutir algo sin necesidad, aunque tuviesen muchas ganas, de ir más allá, ¿no? O sea, esa resolución de conflictos era un aprendizaje para ellos alucinante sobre cómo ellos mismos eran. O sea, ya no sólo cómo hacerlo, sino descubriéndose a ellos mismos, ¿no? La autoestima y el autoestigma. Es decir, le quitamos sólo una G, fijaos, de la autoestima al autoestigma. Sólo hay que quitar una G. Claro, verte como preso, verte como, en fin, con ese propio estigma empieza a desarrollarse, ¿no? Estoy hablando de algo que vosotros conocéis mucho más que yo, ¿no? Muchísimo más que yo, pero yo también lo comprobé. Ellos hablaban de su autoestima, pero también de ellos, ¿no?, cómo iban quitándose su propio autoestigma, ¿no? Y los educadores destacaban el desarrollo de una responsabilidad, una implicación, de un compromiso y también de un empoderamiento, de la capacidad de poder decir soy capaz, ¿no?, y tiro. Y además defiendo ese proyecto si hace falta, ¿no?, y hablo de él y presumo. En cuanto a sus expectativas de futuro, pues, voy bien de tiempo, porque yo… Vale, perdón. Muchos beneficios emocionales, también actitudinales. Ellos destacaban la mejora en la forma de expresarse y comunicarse, ¿veréis por qué? Porque ellos decían que los que llevaban ya tiempo en la radio habían notado el cambio cuando tenían, por ejemplo, no sé, que hacer una… hablar para defender, poder expresarse sobre sus cambios para obtener un mayor beneficio. Ellos veían cómo habían mejorado la forma de comunicarse, incluso para poder hablar delante de quien les juzgaba, les evaluaba, y ellos se sentían como con otra capacidad para poder contar lo que piensan, lo que dicen, y eso era bastante interesante. Y luego la conciencia, a ver, esto es un poco fuerte, que son capaces de cambiar su vida, en el sentido de descubren algunas habilidades que en muchos casos desconocían, como decíamos anteriormente. Descubren que son capaces de hacer algo que hasta su propia familia se sorprende, ¿no? Pero cuestiones como la de hablar, la de comunicarse bien, que parece algo baladí, pero que es muy importante, como sabemos, ¿no? Y eso les dice, oye, estoy haciendo esto, yo creo que podría mejorar en algo también mi vida, ¿no? Por supuesto no buscamos, como digo, ni que sean periodistas ni mucho menos, ¿no? Y los educadores también coincidían en el autoconcepto, en ese autoestigma, en la propia mirada de ellos hacia ellos mismos, ¿no? La valoración de sí mismos y también la importancia de la terapia de estos proyectos, ¿no? Bueno, pues ahí vemos, por ejemplo, cómo termina, ¿no? Esa frase de ese educador. Al final ellos piensan, primero soy una persona. A veces olvidamos, ¿no? Eso cuando estamos, primero soy una persona. Y eso, el hecho de hacer este tipo de proyectos y sobre todo que salgan, que salgan a la calle, que tengan un feedback, les ayuda a reconocerse como personas incluso, ¿no? Que es un poco fuerte. Bien, pues dentro de los objetivos, ya como conclusión, yo me proponía exponer esa experiencia de medios de comunicación en prisiones españolas. Bueno, comprobé que de los 68 centros penitenciarios, 39 cuentan con experiencias en medios de comunicación, que hay una destacada trayectoria, por ejemplo, en el caso del Lueso con 25 años. Que existe un importante impacto en la población reclusa y también en la sociedad cuando estos proyectos salen fuera, ¿no? Y esperemos que haya también mucho más, no sé, que podamos promover quizás con esa red y con esa visibilización de estos proyectos mucho más. Que no están reconocidas, ni dentro, ni fuera. Que en muchos casos se entiende como una actividad de entretenimiento. Que en muchos casos se ponen muchos impedimentos para poder realizarla. Que nos encontramos ante una situación absolutamente intermitente, en muchos casos, que depende de quién esté, dirigiendo, por ejemplo, un centro para que eso tenga continuidad o no. O sea, de una manera o de otra. A nosotros nos ha pasado en Huelva. Ahora estamos en un momento absolutamente oscuro y complicadísimo. Y no sabemos si vamos a poder continuar con el proyecto, pero ahí estamos. Y venimos de un proceso de mucha… veníamos de un proceso muy creativo y con muchas posibilidades de hacer. Y de repente fue como plak, del blanco al negro, así. Pero esa es la realidad, ¿no? Y no la vamos a negar, es así. Y por tanto, como digo, no están reconocidas. Hasta el punto de que cuando solicité la entrada me dijeron que esos proyectos no tenían constancia de que existiesen. Y falta de recursos. Bueno, en cuanto a la percepción que tienen de los medios de comunicación, pues ambos colectivos están insatisfechos. No sirven para obtener una visión crítica de la realidad o de denuncias ante injusticias ni de servicio público. Imaginaos si estas preguntas las hiciéramos hoy. Cri, 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 ¿no? Bien, la televisión es el medio que genera más dudas junto con internet y la credibilidad está más ligada al medio radio. ¿Y por qué? Porque mayoritariamente por la falta de acceso de información y de alfabetización que se tiene en cuanto a internet, que se ve desde el aspecto lúdico principalmente y del riesgo. Todos hablaban de la preocupación que tenían porque ellos estaban dentro y sus hijos estaban fuera. Y entonces aquello era como el demonio, ¿no? O sea, todo era con temor, con miedo. No veían ninguna posibilidad más allá del entretenimiento de poder utilizar las tecnologías en pro de algo positivo, ¿no? Creían que sí, pero ellos lo veían desde la perspectiva del miedo. Y luego refuerzan la idea con la necesidad de una mayor alfabetización mediática. Bueno, ¿conocerse irrelevante y útil? Pues sí. Mejora la autoestima, la valoración personal en cuanto a sus capacidades, la resiliencia, ¿no? Eso que trabajamos y que nos parece tan fundamental y que al final se trata de eso. Es decir, no es importante el producto, sino el proceso, el camino, el ser consecuente con lo que venimos realizando y obtener desde ahí pequeños objetivos también en cuanto a otros valores, ¿no? Que son importantes. La prosocialidad, de eso puedo hablar mucho mejor José, que lo aplica cada día allí en el centro penitenciario y que yo aprendí mucho gracias a él sobre esta idea. El sentimiento positivo por poder sentirse útiles, la solidaridad, trabajar valores como la empatía, transforma, transforma y eso lo vemos. Y luego, bueno, mejora el empoderamiento, la capacidad de emprendimiento, la expresión de emociones y también el sentimiento de responsabilidad. Y luego, pues eso, una terapia en cuanto a la enfermedad mental y también fuera de eso, ¿no? Bueno, pues sí, les aporto una idea de un futuro más esperanzador, mayor autonomía y conciencia crítica frente a los medios. Están conectados con el mundo y sus cambios. Conectados, digo, porque en el caso, por ejemplo, de Huelva, que no tienen acceso a Internet, Carmela lleva para allá la información que ellos deciden que van a tratar en el programa. A veces algunos se quejan de que ni siquiera les llega el periódico porque se queda en el puesto de los funcionarios y no les llega a ellos, me acuerdo que en Albolote lo comentaban, ¿no? Y entonces el acceso a la información era por televisión. Pero recuerdo que en Albolote uno de los redactores de la Volta del Maco decía, yo para poder, claro, yo como veo los informativos, pues para poder yo redactar mi noticia, lo que hago es que me voy al teletexto de la tele y entonces ya ahí me leo un poco más, está escrito, y ya yo ahí saco… ¿sabéis? O sea, para tener algo escrito, para poder… Y ellos ingenian un poco porque en muchos casos ellos se quejaban de que el periódico les llegaba tarde, como tres o cuatro días después, qué tal, y el acceso a la información es complicadísimo, ¿no? Y, bueno, pues en cuanto a las expectativas, en el caso sobre todo de aquí, que trabajan con TIC, hablan de la mejor integración sociolaboral o en su entorno familiar gracias a las TIC. Y hablábamos del impacto del estigma y el autoestigma. Si ya hablamos de enfermos mentales, pues imaginaos, ¿no? Mucho más. Me quedo con las palabras de Rocío, que fue una locutora también del Zapato Roto, que está en Madrid, que salió, que estudió y que, fijaos, esto es en Facebook, yo la tengo en Facebook, y el 30 de enero yo defendí la tesis el 14 de febrero, esto es real, no me lo estoy inventando, ni es un teatro, ni me lo he inventado, me mandó ese mensaje. Y a 15 días te defendes la tesis y dije, jolín, pues estupendo. Con esto es con lo que me quedo, porque al final, yo creo, no sé si estáis de acuerdo, y lo podemos discutir en este tipo de proyectos, uno no pretende hacer un cambio, una transformación a lo grande, sino que cuando se consigue, aunque sea en un caso algo pequeño, ya es lo más, ¿no? Ya es lo más. Y para mí eso es lo que me mantiene absolutamente enganchada a esta historia. Así que, nada, muchas gracias, estoy a vuestra disposición y, en fin, emocionada, como digo, de estar aquí. Así que, gracias. Aplausos Espera. Vale. Quería comentarte que... Espera, perdón. No, solo comentarte que nos estamos refiriendo a la población de internos como un todo, de alguna manera. Y, claro, es una población muy variada y hay casos y casos. Entonces, muchas veces el éxito de estas actividades puede ser el tipo de gente concreta que tengas en el taller o en el centro. Y yo, la pregunta es si lo has tenido en cuenta dentro de tu tesis y has hecho una especie de parrilla de clasificación o algo respecto a la población de la que estamos hablando. Bueno, para mí el criterio, sobre todo ahora, en cuanto a la dificultad de localización de este tipo de proyectos y, sobre todo, porque no quería centrarme exclusivamente en radio, como decía, una de las premisas fundamentales y que me parecía ya importantísimo era, al menos, localizar proyectos de radio donde se estuvieran... Perdón, proyectos con medios de comunicación que se estuviesen realizando en los centros penitenciarios. Ya para mí eso era como sumamente complicado. Como bien comentas, la disparidad en muchos casos no pretende ser una tesis representativa y que generalice y que, además, se dice en el documento, no pretende ser extensiva a toda una realidad. Sí que me parecía interesante que, al menos dentro de esos proyectos, aquellas personas que lo estaban llevando a cabo, tanto presos como educadores, pudiesen aportar su visión en cuanto a ese trabajo que se venía realizando. Le comentaba ayer a José que... y os comentaba que es un proyecto inacabado porque, de hecho, en las implicaciones futuras la idea es poder realizar un proyecto más macro, ¿no? Que tenga en cuenta, quizás, todas esas variables que comentas. Para mí no fue tan importante hacer una selección por individuo más que una selección por proyectos, ¿no? Porque tampoco pretendía, como digo, una generalización y una representatividad sobre esto. Claro, claro, o sea, habrá quien diga, mira, esto yo, para mí... Claro, ahí además estoy hablando de unas conclusiones generales, ¿no? Si te... os podéis pasar el link de la tesis para que lo tengáis y ver con más... Bueno, esa actitud, ¿no? Pero algunos sí, claro, o sea, algunos podían decir que esto no iba más allá que el tiempo de estar en la cárcel y hacer, bueno, más llevadero su tiempo, ¿no? Evidentemente. Pero la mayoría, al final, los resultados son estos, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho la presentación que has hecho, muy clara. Gracias. Y sobre todo, bueno, que abarca un abanico muy amplio de todos los medios y las posibilidades. Me ha gustado curioso lo que dices de la radio, la radio como la compañera, ¿no? Un poco, bueno, yo no sé si se sigue diciendo, pero me acuerdo que yo empecé a trabajar en prisiones y decían el loro, decían, ¿no? Sí. La radio, ¿no? Y claro, ese es como el medio habitual de comunicación, ¿no? Y creo que, bueno, ha señalado muy bien y me ha gustado mucho el planteamiento que hace de lo que significa presentarse en una radio, ¿no? Porque es justamente, ¿no? En torno a lo que es la oralidad, la manera de expresarnos, que eso también es un elemento que tiene que ver mucho después con lo que llamamos la realización, ¿no? El poder comunicarnos, el poder hablar en diferentes ámbitos, diferentes registros, el ser consciente de todo eso. Y coincido contigo, bueno, que estas experiencias son realmente muy promotoras, ¿no? No solamente de las TIC, que lo son, sino de otras cosas, ¿no? Era un comentario, pero bueno, se quería preguntar un poquito más sobre eso. Sí, ellos mismos reconocían esos beneficios a la hora de aprender o de desarrollar una competencia comunicativa mayor y mejor, porque eso también se trabaja, ¿no? Y nosotros hacemos mucho hincapié en cuando nosotros hemos hecho talleres de entrevista, como realizar una entrevista, no solo a la hora de diseñarla, sino también a la hora de hacerla, ¿no? Cuando va a entrevistar a alguien. Pero no por la idea de que después haga una buena entrevista en el programa de radio, ¿no? Sino la forma de, no solo de la comunicación verbal, sino también de la no verbal y ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso digo que más allá del producto que aquí veremos algunas pinceladas, todo ese trabajo en el día a día, podríamos que lo vamos a compartir, es fantástico, ¿no? Y la parte comunicativa es fundamental para las emociones también, para expresar sus propias emociones. Sí. Hola. Yo tenía, bueno, se me estaban ocurriendo un par de dudas, de preguntas, un poco a nivel cuantitativo. Que una es, ¿cuánta gente presa acostumbra participar en una radio en concreto o en un proyecto de estos de medio de comunicación? El equipo, digamos, que producen, que aportan directamente contenidos, más o menos de cuánta gente es. Y luego también, dentro de los centros, cuánta gente, digamos, consume la producción que hayan hecho. O sea, escuchan la radio o leen la revista, etcétera. Es decir, un poco para ver la incidencia dentro. Luego fuera también sería interesante. Y sería muy interesante poder hacer un estudio pormenorizado de eso, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, que, bueno, a la primera pregunta, los que participan en un programa de radio, bueno, cuando hay posibilidades, por ejemplo, allí en Cuelva pueden ser siete, a veces nos hemos quedado con tres, ¿no? Porque de repente, bueno, pues ya sabéis, la propia itinerancia de los presos y también las propias circunstancias de ellos, ¿no? Es fundamental formarlos desde el punto de vista técnico, bajo mi punto de vista, porque ellos, si lo hacen, pues también se sienten mucho mejor. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido desde siete hasta tres, ¿no? Va un poco ahí. Ahí, yo fíjate que noto más la demanda del programa por la gente que quiere participar en la radio, cuando se abre la convocatoria dentro de la cárcel para poder participar. Y también, como ellos, los que hacen la radio, empiezan a ingeniar movidas para que la radio sea escuchada dentro de la cárcel, porque a ellos les interesa que se escuchen fuera, pero que lo escuchen dentro, o sea, es como lo más. Y entonces, por ejemplo, en Huelva, la emisión por FM con los inhibidores, como emitimos desde la universidad, es muy complicada. Entonces, ellos directamente ponen el programa en el canal de televisión interno que tienen y ahora ponen un cartón, ¿no?, que pone el zapato roto y ahora ahí se emite el programa. Entonces, con eso han conseguido que la gente pueda escuchar el programa. Y luego tienen un buzón abierto también de ideas y de propuestas. Y luego crearon un espacio para que la gente pudiese mandar mensajes y tal, lo típico. Y entonces, como el programa se pone en Facebook y en Twitter, pues resulta que esos mensajes que muchas veces quedan en el vacío cuando se hace, a veces por FM, pues estamos teniendo respuestas. Y entonces, ese mismo boca a boca ha supuesto… Eso digo en el caso de Huelva. En el caso, por ejemplo, de La Voz del Maco, es el periódico más leído dentro de la cárcel de Albolote, la revista, pero digo porque se hace mensualmente cuando pueden, algunas veces no cumplen por la dificultad, pero sí, sí, ellos, en fin, tienen muy en cuenta eso y les gusta mucho leer la revista que hacen sus propios compañeros en la tirada en la que pueden, que es muy pequeña, entonces no llega tampoco a todo el mundo, ¿no? Estaría interesante ver la repercusión. Muchos se quejaban, sobre todo al principio con el programa que hacíamos en Huelva, en que los compañeros de la cárcel no los escuchaban. Es más, los veían como… Perdona, ¿sabes? O sea, como que sentían un poco incluso de rechazo por quienes hacían ese tipo de programa al principio, ¿sabes? Porque lo veían como un poco de… Bueno, ya sabéis, ¿no? Como los… Estaban señalados. Pero no, ya eso se ha ido encajando mucho mejor por el propio ingenio de ellos. Si queréis después podemos comentar en los distintos proyectos como lo hacen. Hola. Hola. Otra cuestión que se me ocurre. ¿Sabes tú, como has visto diferentes centros y has conocido diferentes maneras de funcionar? La dirección del centro, ¿hasta qué punto o qué diferencias hay en cuanto a la supervisión de lo que se hace? Porque, claro, estos canales a lo que muchas veces pueden incitar a ser, bueno, una vía de quejas o de exclamación, cosas que a veces la dirección del centro no lo puede o no quiere o no está de acuerdo. En fin, ¿cómo hay la censura, entre comillas, que existe en estas actividades? ¿Cómo lo ves? ¿Sabes qué pasa? Que a mí me llamaba la atención porque yo he sido muy bien recibida incluso por los directores de los centros penitenciarios y tal, súper bien. Pero yo es que creo que como estos proyectos, como digo, en algunos casos se entienden como puro entretenimiento, piensan que no son importantes y que no tienen mayor trascendencia en la mayoría de los casos. Porque piensan que no llega nada más que lo que hace el educador o la educadora de turno y ta, ta, ta y digo, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, allí en Huelva está muy bien porque como es un proyecto ligado a la universidad ni se fiscaliza. Esto va a ser bueno, esto nos da, ¿sabes? Como un clic, ¿no? Un punto de tal y no hay mayor importancia. Y en otros casos yo creo que el bagaje de los propios educadores y educadoras es lo que le da una garantía a estos proyectos en algunos casos, ¿no? En otros es imposible. Por ejemplo, nosotros en Huelva hemos tenido algún tipo, con los cambios, algún tipo de conato de no quitar, pero sí dejar morir, que es otra forma de quitar. Pero, bueno, no pueden porque hay detrás una estructura importante fuera de la cárcel que conoce ese tipo de proyectos y eso quedaría bastante mal. Por eso muchas veces también la repercusión fuera es importante para garantizar que este tipo de proyectos, en fin, pues no se toquen siempre que no se tengan que tocar, entiéndeme, siempre que se hagan con rigor y con respeto, ¿no? Pero en muchos casos no… Por ejemplo, no sé, la revista La Voz del Maco no pasaba por una mayor fiscalización o… Ni onda cerebral ni nada de eso. Perdona. Sí. Igual que dices que los internos muchas veces dentro de la prisión están como señalados los que participan en estos proyectos que coinciden con esta visión, porque la vivo también allí y así lo manifiestan. Dentro del colectivo de trabajadores, también tú que has pasado por distintos centros, ¿qué reacción ves que tiene entre otros educadores? Pero también la experiencia es que somos pocos los que creemos en estos proyectos, ¿no? Frikis, que antes decías fuera aquí. Y también no le dan mucha validez a todo lo que podemos trabajar a través de estos proyectos y siguen con esta visión también de entretenimiento como podría ser Año Salma, Cramé o otras manualidades. O la abanico. Absolutamente. O sea, absolutamente. Yo creía, o sea, yo vivía una realidad en Huelva que cambió radicalmente, como digo, de gente que llevaba mucho tiempo y que tenía una importantísima trayectoria y que de repente, bueno, por movidas y tal, pues se fueron bastante perjudicados y son mirados con bastante recelo por parte de sus propios compañeros, porque al final, ¿qué es mejor? ¿Hacer? ¿No hacer? ¿Permanecer lo más invisible posible para tener un día a día lo más agradable posible también y no señalarte? Sí, eso es así. Pero me di cuenta que cuando salía fuera eso sucedía también. Es decir, aquella persona que tenía iniciativa, capacidad creativa, que hacía algo nuevo, era mirado con recelo por sus propios compañeros. Eso es así. Entonces, se sumaba la dificultad y la falta de recursos del día a día de trabajar allí, que es complicadísimo. De tener que llevarte trabajo a casa para que esos proyectos tengan una verdadera continuidad y un verdadero impacto. Es que encima estabas mal visto y encima estabas señalado por tus propios compañeros. Entonces, para mí el trabajo de vosotros, los educadores y las educadoras, y lo digo de verdad, me parece impresionante porque estar el día a día ahí trabajando con eso es complicadísimo y además sufres un desgaste impresionante, como en el caso de algunos compañeros. Hay proyectos que no existirían, no existirían si no es por la persona que está ahí. Y en el momento en que se mueve a esa persona se acabó el proyecto. Y eso es así. Por la voluntariedad. Porque muchos proyectos no aparecen como, en fin, como acción formativa o acción de… No, no, no. Es porque, por eso decía yo que somos unos cuantos, perdonadme, frikis, utópicos o lo que queramos, ¿no? Pero si no, no se haría. O sea, depende exclusivamente de la persona que está ahí en ese momento. Y cuando cambia, desaparece en la mayoría de los casos, ¿no? Eso es así. Sí. Gracias en primer lugar por la exposición y sobre todo por la emotividad y la afectividad que has mostrado en la exposición que has hecho. Gracias. Quería hacerte una pregunta. Nosotros, a través aquí de lo que es Elena, Julio y dentro de todo lo que es la subdirección y la dirección general, estamos intentando, como una mancha de aceite, extender este tipo de tecnologías, desde lo que son la comunicación, la revista y otras técnicas paralelas en el tema, extenderlo también a lo que son los programas más especializados de intervención en el ámbito penitenciario. Aquí, con Julio, sobre todo, y con Elena y la gente de las ELIS en Cuatro Caminos y demás, han implementado todo lo que es el programa de multiculturalidad, por ejemplo, dentro de las tecnologías. Estamos intentando traspasar este tipo de metodología también a lo que es las drogodependencias y otros programas especializados. No sé si en el resto de España, si en otros centros, están trabajando un poco en esta línea, si hay alguna experiencia al respecto sobre la que pudiéramos también enriquecernos y ver, ¿no? Pienso que no. Normalmente, por ejemplo, los proyectos de… otra cosa es que dentro del programa de radio, por ejemplo, pasa en el Dueso o nosotros en Huelva llevamos a responsables o a presos que intervienen en otros programas para que, no sé, los módulos específicos, los módulos UTE, tal, no sé qué, proyectos específicos que vayan a hablar de él. Pero, hacer radio como herramienta, como una herramienta más, igual que se puede hacer un, no sé, que yo conozca… no, a lo mejor alguien sí. Entre otras cosas, ¿por qué proyectos como la radio o proyectos como este están un poco deslavazados de lo que es la propia estructura formativa o de intervención o de los programas, ¿no? Sería muy interesante. Yo creo que sería formidable poder hacer algo así porque, de nuevo, se podría, primero, hacer visible todo eso que se está haciendo y que se desconoce fuera y también sería una potente herramienta para los propios presos y creo que también para los propios educadores que están realizando ese trabajo para hacerlo de una manera diferente. Yo creo que trabajar con medios de comunicación, ya sea radio, ya sea a través del magazine cultural, que lo conozco muy bien porque lo vi, ¿no? O sea, yo lo vi allí, ¿no? Cómo se trabajaba esa visión de rotura, de estereotipos con respecto a otras culturas y cómo… y claro que sí, o sea, yo creo que puede ser una herramienta fundamental. No conozco que como tal un medio de comunicación esté integrado, no sé si alguien lo puede saber, sería súper interesante, dentro de alguno de esos programas específicos. Otra cosa es que la radio sea receptora de informaciones de lo que se hace en esos talleres, en esos programas, etcétera, ¿no? No sé si, José, tú conoces algo así. Es eso, sí. No, más bien, yo creo que es como dices tú, sí, ocasionalmente se hacen cosas con gente que está haciendo dos programas. Por ejemplo, nosotros en el 2 alguna vez sí que hemos hecho algún intento con la gente del PAYEM, del Programa de Atención Integral de Enfermos Mentales y sí hemos intentado introducir un espacio, un espacio de X minutos dentro de la programación. En este caso, recuerdo una temporada que estuvimos haciendo un espacio que se llamaba La Coctelera. más que nada, aprovechando la circunstancia de que tenías dos internos que querían y que lo hacían, bueno, que les venía bien y que ellos estaban motivados y tal, ¿no? Pero como específicamente coger a la gente de un programa para que hagan, o sea, un programa de los que habitualmente se hacen para que hagan su espacio de rara de tal, ¿cuál estoy yo? No, 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 no. Pero yo creo que puede ser una herramienta brutal, ¿eh? O sea, para trabajar, no sé, cuando se trabaja el tema, por ejemplo, desde agresiones sexuales o tal, que sean ellos mismos, ¿no? Imagínate, ¿no? Que elaboren programas, que ellos pongan voz a eso, a ese discurso, yo creo que puede ser súper potente. Hola, gracias. Yo más que nada quería dejar una imagen que me parece muy con una relación con tu trabajo y curiosa también. En un texto de Terence Morris del 63, que es un estudio sociológico sobre la cárcel de Pentonville, hay una recogida de diez fotos entre todo su estudio y una de éstas es la transformación de una estufa, de un fuego eléctrico en una radio. Creo que ese es el punto que me interesaba darte, ¿no? Que es muy poético para mí, ¿no? Este juego de comunicación entre el dentro y el afuera y privarse de algo que te sirve para cocinar, para construir una radio, me pareció, bueno, algo que te quería regalar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sí. Gracias. Gracias.